Mientras siguen las protestas en conformidad de los tramitadores, aduaneros e importadores de vehículos por el pago del impuesto al valor agregado dependiendo de la autenticidad del monto estipulado en las facturas de compra, las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, solicitan agilizar el proceso de diálogo para encontrar una solución. Y el problema del diferendo es básicamente para vehículos que traen documentación irregular o no traen documentación y se reportan a una tabla que tiene un valor dado para el cual se le hace el cálculo del pago del impuesto. Los principales problemas encontrados por los agentes aduaneros son la existencia de vehículos con facturas alteradas, sin documentación que demuestre el monto declarado a las autoridades, lo que provoca atrasos en la legalización y permisos de circulación de 6.000 automotores. Los señores importadores se comprometieron a mejorar la calidad de la documentación de los vehículos que iban a ingresar al país y este problema se está dando exclusivamente con productos que traen documentación irregular o no traen documento, factura. Entonces se remiten a la célebre tablita y están afectando todo el tránsito del país. O sea, aquí es un juego pierde-pierde o gana-gana. Esto también es un llamado a las personas a que nos sentemos a dialogar. Ya nos sentamos a dialogar y nos sorprendió muchísimo que se dieran las medidas. De hecho, cuando ayer hablamos con los importadores, les pedimos que trajeran su propuesta. Los señores tramitadores sí nos trajeron la propuesta de ellos. Y en base a eso comenzamos a estudiar una serie de cálculos para poder tener al final algún tipo de medida razonable dentro de los marcos de la ley. Aunque el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria no especificó los avances y propuestas para solucionar el conflicto, esperan presentar los consensos alcanzados antes de Semana Santa, permitiendo que cobren vigencia luego del descanso de verano, descongestionando las aduanas del país. Sin embargo, para alcanzar esa meta esperan reactivar el diálogo el próximo viernes.